Música Caminito al costado del mundo Puede llantar En un rumbo El proyecto de esta sociedad Me puede matar Soy el que nunca aprendió Ese que nació Como debe vivir En un rumbo Llegué tarde al sistema Estaba enchufado Así funcionando Siempre que haya reunión Será mi piñón Aquí en la familia De San Tegucardo No puedo acotar Está siempre mal La vida que amo Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me puede matar Y me gusta el rock El maldito rock Siempre dice No te hablo No tengo religión Y sabes que No era mi lugar Tuve que no ser igual No me convence No me convence Ni el político Ni el demócrata Ni el fascista Porque me Tocó ser así Ni siquiera marquista Oh Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me puede matar Me puede matar Yo veo todo al revés No veo como usted Yo no veo justicia Solo un misterio Y hambre No será que soy yo Que llevo la contra Como esta tarde Perdónenme Pero así soy Yo no sé por qué Sé que hay otros también Es que alguien debe a ser El que refiere a la rebelión A vivir pareciendo Sí Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me puede matar Oh Caminito al costado del mundo Por ahí he de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me puede matar La cara Oh 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 Oh